Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecerles que estén aquí. Yo convoqué voluntariamente esta rueda de prensa. Quisiera pedirles de antemano el debido respeto, ya que es un caso que no está de más decirlo delicado. Gracias, señor. Abuso sexual. Todo esto considerando que un juez de control que vinculó a proceso a la persona que yo denuncié y un magistrado volvió a confirmarlo en una resolución. Bueno, se vio cambiado este delito. El Ministerio Público en este escrito dice que los hechos no son una violación espuria y que es abuso sexual. Yéndose en contra de lo que ya habría resuelto el juez de control en turno y el magistrado en la segunda instancia. Y por este motivo, como consecuencia de los dichos que el Ministerio Público hace, que es abuso sexual, los defensores del acusado, del imputado, están promoviendo la libertad de él. Les doy a conocer un poquito el abuso sexual. Es un delito que no requiere prisión preventiva oficiosa porque no es considerado delito grave en el Estado. Y, bueno, esto es obviamente en mi perjuicio como víctima. Y esto puede quedar impune si la decisión es a su favor. Bueno, yo confío en las autoridades y confío en la justicia. Y esperemos que, bueno, este caso y muchos más no se queden impunes. Y no entiendo por qué el Ministerio Público, hasta este momento, después de una vinculación de proceso, y después de que un magistrado confirma el delito como violación espuria y confirma la vinculación, pues manifiesta que ya no es una violación y sino un abuso sexual. Sabemos que su familia política tiene antecedentes de la política. Entonces, yo pienso que hay algún impedimento por ahí. Yo personalmente no tengo el contacto o la facilidad a lo mejor de verlo, pero pues no estaría de más si alguien pudiera comentarlo, si alguien va a estar presente. Y, pues claro, hacerles saber las injusticias que se están viviendo en el Estado con este tipo de delitos. Bueno, ahorita tu pregunta si esa denuncia se está llevando a un proceso, pero ¿hay alguna otra víctima que se haya acercado a ti? Hay otra carpeta abierta. Se hace una solicitud al Ministerio Público en la etapa inicial, en su momento, de que se investigue si existe otra denuncia en contra de esta persona. y se confirma que hay otra denuncia por el mismo delito contra esta misma persona. Yo, en lo personal, no he tenido contacto con alguna otra jovencita que se me haya acercado a mí personalmente. No tengo eso. Yo, al día siguiente, bueno, más bien ese día por la mañana, es decir, el día 19 de junio por la mañana, cuando yo despierto, tengo una llamada perdida de quien es su chofer, guarura, ayudante, no sé cómo llamarle, la cual no regresé por llamada porque yo tenía cosas que hacer. Le escribo vía WhatsApp qué es lo que necesitaba. Me responde que solo quería saber si estaba bien, en pocas palabras, que estaba preocupado porque sabía que mi mamá me estuvo buscando la noche anterior. Él sabía que mi mamá estaba preocupada por mí, que no sabía dónde estaba. Queda la plática ahí y un día antes de que yo denunciara los hechos, esto es el 27 de junio, yo lo contacto a él vía WhatsApp para ver si podíamos platicar. Él me contesta de inmediato que quiere tomar un café. Quería verme ese mismo día, domingo, a lo cual le contesté que no. Para mí son días familiares. Nos vimos aquí en Green Guru y lo primero que él me dice es que cree que yo debía pensar las cosas y hablar directamente con el imputado para arreglar la situación. A lo cual yo le respondí que pues no. Surge una plática que no fluyó demasiado de 50 minutos aproximadamente. Se retira del lugar, a los 3, 5 minutos vuelve y señalándome su celular me pregunta si podía contestarle una llamada a esta persona que quería hablar conmigo, a lo cual me negué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!